Comenzamos con Leandro, con Leandro Santoro de Unión por la Patria, La Ciudad Debate, 1 minuto 30, tiempo. Este no es un debate solamente entre Jorge Macri y Leandro Santoro. Es un debate que propone plantear un modelo de ciudad. La discusión acá es si queremos una ciudad para los negociados o si queremos una ciudad para las personas. Esa es la discusión central. Jorge representa un modelo de ciudad, yo represento otro. ¿Y por qué hablo de ciudad de los negociados? Te voy a poner algunos ejemplos para que entiendas qué fue lo que pasó estos últimos años. Venta de tierras públicas y venta de inmuebles fue un escándalo. Llegaron incluso a vender el edificio del Ministerio de Educación. Para que tengas una idea, 13.700 metros cuadrados lo vendieron a 7 millones y medio de dólares, lo que equivale a 563 dólares por metro cuadrado cuando en esa zona el valor de mercado es de 1.500. Lo vendieron en pesos y a un tipo de cambio oficial. Imposible comprar para cualquier persona normal. Se lo vendieron a IRSA, una empresa constructora muy vinculada con este gobierno. Las concesiones, un escándalo. Pensá lo que son las grúas, que ya nos dimos cuenta lo que fue ese desfalco directamente de las grúas en la ciudad y lo que fue la concesión de Costa Salguero. Un predio de 185.000 metros cuadrados a un millón de costo solamente de Canon que están pagando. Y el código urbanístico. El código urbanístico está pensado solamente para la especulación inmobiliaria. Es la ley que ordena la construcción. En el 2018 sancionaron el código, pero ya en el 2020 tenían excepciones que terminaron construyendo y firmando desde el Ejecutivo de la ciudad.